No me gusta ser hipócrita, cuando ha hablado cosas que me han lastimado, sobre todo porque han atacado a mis hijos. En cada entrevista Leticia Calderón nos ha dejado muy en claro que siempre se mantendrá al margen y con respeto, cuando habla de su expareja Juan Collado. Como nunca antes, a través de una entrevista ella mencionó que sí le afectó el primer mes cuando Juan la dejó. Ella estaba afectada emocionalmente. De igual manera, en la entrevista para Suelta la Sopa, Leti mencionó que continúa con su vida sin malos sentimientos, y con la disposición de llevar una relación cordial con el abogado y su actual pareja Yadira Carrillo. Y porque entendí que si se fue, ¿qué podía hacer? Traté de darle lo mejor. Leti dijo que ella siempre trató de ser una buena esposa para Juan, pero tal vez a él no le gustó eso. Ella aseguró que ninguno de nosotros. Podemos hacer que otras personas hagan lo que nuestra voluntad quiere, nada más porque sí. Cuando Borrego le preguntó acerca de si ella trabajaría con Yadira Carrillo en alguna producción, Leti dijo que en el caso de ser necesario lo haría, pero eso no significa que ya todo esté perdonado. No me gusta ser hipócrita. Entonces, si hay la necesidad de hacerlo, lo hago. Por esta razón Leti dice que no puede ser hipócrita ya cuando se termina una relación con alguien. Claro que te afecta. Y eso está bien. En el caso con Yadira, ella no puede andar por la vida como si nada hubiese pasado, porque ella ha escuchado de la propia boca de la actriz todo lo que ha dicho. Y no solamente habla de ella, sino también de sus hijos. Una relación cuando ha hablado cosas que me han lastimado, sobre todo porque han atacado a mis hijos. A pesar de esas numerosas diferencias y declaraciones que ha hecho Yadira Carrillo en contra de Leticia Calderón, la también actriz siempre se ha mantenido a la altura de la situación. Ella no se deja. Y claro que está bien que se defienda. Decir es que siempre, siempre ha habido un respeto de mí hacia ella. Yadira Carrillo y Leticia Calderón siempre han mantenido una relación llena de fuertes comentarios, señalamientos y contiendas después de que Juan y Leti terminaran su matrimonio que duró ocho años. Sí, perdóname, no te puedo decir. Ay, sí, mañana la pongo en la lista de Navidad. No, pero... En el mismo año de la ruptura, Juan Collado contrajo matrimonio con Yadira Carrillo. Aún así Leti afirmó que durante la relación con el abogado nunca hubo una tercera persona. Era un informe, no se dio, no pasa nada. Yo no pienso que a la gente no la puedes obligar a nada. Pues cuando Juan y Yadira comenzaron su relación, ya había pasado algo de tiempo. Y Juan incluso ya había estado con otra persona antes de Yadira. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.